Aquí me ven de nuevo con mi delantal porque estamos en nuestro segmento Recreat y para eso estoy con Orly y hoy vamos a hacer algo con invitadas especiales. Así es, claro, trajimos tres chicas divinas hoy que nos van a ayudar, Jazmín, Juli y Mía. Vamos a hacer unos hamburgueses de leche muy fáciles para que hagan en sus casas, con su familia, sus hijos, todo lo que ustedes quieren hacer. Y ahora que viene el Día de la Madre, ideal. Ideal para el Día de la Madre. Dejen de jugar con los jueguitos electrónicos, vamos a cocinar. Vamos a la cocina, ¿están listos? Vale, vamos. ¿Qué necesitamos para empezar? Para hoy necesitamos vainillas o ladyfingers, se consiguen en Publix, en supermercado, dulce de leche y sprinkles de colores. Vamos a empezar, bueno. Vamos a abrir el dulce de leche. Perfecto. Me gusta el dulce de leche. ¿Te gusta? Está riquísimo. Quiero comer. Ahora vamos a comer todos. ¿Metemos las manos? ¿Quién quiere meter las manos? Yo. Adentro, mezclar, con la mano. Mezclar, mezclar, mezclar. Esto es genial. Lo que más les gusta a los chicos es ensuciarse las manos. Ya está lista la masa. ¿Cómo nos damos cuenta que está lista? Miren, cuando ven que se forma una pelota, ¿sí? Está todo junto. Estamos listos para hacer las bolitas. ¿Están listas, chicas? Sí. Buenísimo. Tenemos que esperar a que os haga este tiempo grande. Claro. Retenga mucho. Te voy a dar más. Yo hice. Así, mirá. Así, casi, así. Mucho, así, mucho, así. Ya tenemos nuestras bolitas listas y llegó el momento de la decoración. ¿Con qué vamos a decorar, Orly? Bueno, esto es lo que más les gusta a los chicos. Vamos a agarrar las bolitas. Chicas, agarren todas una bolita. Y la vamos a poner adentro de cualquiera de los gustos que les guste. Los sprinkles de colores, o suelo blanco. Y después lo metemos en la cajita ahí. Te quiero poner chocolate. El mío está listo. Hermoso. Yo tengo que mojarlo. Esto fue recrear haciendo bolitas de dulce de leche con nuestros niños. ¿Están listas para comerlas? ¿Están listas? A las dos y a las tres. Ya. ¿Están ricas? ¡Ricos! Un aplauso a las cocineritas. ¡Bravo! ¡Chau! 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 ¡Eso! ¡Gracias!